Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les tengo el gran unboxing de otro personaje de los Thundercats. Acá les tengo a nada más y nada menos que a Tigro. Esta figura es de la marca Super 7 y se ve increíble. Viene con varios accesorios. Me encanta el color que han escogido para esta figura. Lo hace ver medio vintage. Y si se quedan hasta el final del video, tengo un unboxing sorpresa de otros personajes de los Thundercats. Y entonces acá tenemos al gran Tigro o Tigra, como le decimos en inglés. Ahí está la primera. Bueno, esta es la segunda caja que viene porque la primera caja es esta. Acá hay un cartoncito. Viene acá con el barcode, algunas cosas de la licencia y los créditos. Sobre todo ahí la marca Super 7 y el tremendo logo con el nombre del personaje. Como digo, esta vendría a ser la segunda caja con el logo de los Thundercats. Acá también otro logo. Hay más que todo las letras con un arte espectacular. Y sacamos esta con mucho cuidado. Y ahí está el gran Tigro. Se ve increíble. Acá tenemos más arte de la figura. Wow. Está súper súper chévere ahí con su tremendo látigo. Y como les digo, viene con varios accesorios. Y las cosas que les mencioné fue el color vintage, que parece a esas figuras que teníamos ahí en los noventas. Y wow. Qué belleza. Qué belleza. Viene con dos bandejas. Ahí tenemos su tremendo látigo. Más manos. Y ahí está el tremendo Tigro. Entonces vamos a sacar al personaje y a todos sus accesorios para que lo puedan apreciar. Y acá tenemos al gran Tigro. Se ve increíble. Me encanta, como les digo, ese color que lo hace ver vintage. Me hace acordar mucho una figura de Tigro que yo tuve ahí en esas épocas cuando estuve creciendo ahí en los noventas. Está una maravilla esta figura. La he esperado por mucho, mucho tiempo. Fue un regalo de mi novia y he esperado casi más de un año a que me llegue esta figura. Estoy súper súper contento. Ahí ese esculpido está bien bien chévere. Y como les digo, esos colores, esa pintura guau. Qué maravilla de figura. Ahí está. Gran Tigro, Tigra, como le decimos en inglés. Guau. A ver, ¿qué tal se mueve? Ajá, sí. Sí se mueve bien. Sí se está moviendo bien, bien chévere esas articulaciones. A ver, esos brazos. Ajá. Sí. A ver, se estiran ahí. Y a ver, ese pecho, el torso. Ajá. Y de proporciones están, está perfecto. Yo creo que esta compañía Super 7, las figuras, las proporciones de las figuras las hacen muy, muy buenas. Guau. Guau, guau, guau. Entonces, déjenme mostrarles ahora todos los accesorios que vienen. Empezando acá por la otra cabeza. Y este es cuando está un poco más serio, más molesto. Está ahí listo para, para pelear. Ahí enseñando los, los dientes. Viene con dos pares de manos extras. Ahí para agarrar sus accesorios, sus tremendos accesorios. Esta de acá es como para posarlo así sin accesorios. O de repente, vamos ahorita, vamos a probar. Viene con las manos haciendo puños. Y no, acá también puedes poner accesorios. No viene con manos haciendo solo puños. Vamos a probarla. A ver cómo entran todos sus accesorios. Entonces, acá tenemos su tremendo látigo. Que es el que le permite que se vuelva invisible. ¿Sí o no? Y está retraído ahí el látigo. Y eso es lo chévere. Viene con un látigo. Ya está como, es como un, como un plástico, un alambre. Un alambre, sí. Que para una sola pose. Y no sé si se puede mover. Yo creo que no. No, ahí está. Este tipo alambre, tipo plástico duro. Ahí ya está como una pose bien chévere. Y viene también otro ya como, como una pitita. Que ya se lo podemos arreglar de diferentes maneras. De repente se lo podemos amarrar en el brazo, en la mano. Y se agradece. Se agradece que mande todo esto. Acá la gente de Super 7. En verdad, sí está. Está bien cool. Vamos a probarlo con todos. Con todos. A ver qué tal se ve. Bueno, sí estoy muy interesado en probar cómo se ve con este que viene con la pitita. Entonces, vamos a cambiarle, a ver, de manos. Vamos a cambiarle también de cabeza. Hagamos eso. Y acá entonces le hemos cambiado de cabeza acá a Tigro. Y le hemos puesto esas manos que están medias abiertas, como haciendo ahí garras. Como peleando así, así con las manos, con las garras para meterte tu tremendo arañón. No creo que en estas manos ajusten bien los accesorios. Y las otras manos con las que vino son muy chicas para que entre los accesorios. Yo creo que esa mano de repente ha sido un error ahí en la producción. Han querido que sean de puño. Pero igual se agradece. Y ahí lo tenemos. Todo molesto ahí mostrando sus dientes. Sí, es una belleza de figura. Estoy muy, muy contento de ponerlo ahí junto al tremendo leono y a Pantro. Y ojalá que ya muy pronto me estén llegando, Chitara. Entonces, no vamos a esperar más y vamos a ponerle sus tremendos látigos. Y acá entonces lo tenemos con su látigo que está retraído, retractado. Y ahí está como para posarlo así, como sale en la introducción del programa. Wow, estoy muy, muy contento con esta figura, en verdad. Me dio la pena esperar todos estos meses a que me llegue. Más de un año que me llegue ese tremendo tigro. No sé por qué, pero creo que hasta ahorita de todas las figuras es mi favorita. Siempre le digo eso, pero no sé si es la emoción. Pero en todos los aspectos, me gusta mucho esta figura. Es bien simple. Y no sé si es la nostalgia que le digo del color que parece medio vintage. Increíble. Entonces saquemos uno de sus látigos ya. A ver que está extendido. Hagamos eso. Y ahí está Tigro con su látigo ya extendido. No sé por qué me parece que el látigo está un poquito pesadito para las manos. Bueno, esta mano está media luz, pero ahí ya vamos a ver qué hacemos. Pero no, ahí está. Me queda bien su tremendo látigo. Otra cosa que no dije, acá también la cintura. Lo podemos mover como queramos. A veces los trajes vienen acá amarrados como el de Yaga, que viene todo esto junto. Obviamente eso no permitiría que se mueva la cintura. Pero sí, ahí está Tigro con su tremendo látigo. Wow. Y hasta ahorita de repente creo que voy a usar este látigo. Quiero ver cómo se ve el de Pitita. Y ahí lo tenemos a Tigro con su látigo de Pitita ahí. Y se ve increíble. Yo creo que sí lo voy a poder dejar así. Me gusta mucho cómo se ve. Y le he cambiado la cabeza. Porque yo creo que en el show él nunca estuvo tan molesto que digamos. Él siempre era el cool, el bacán. Estaba sonriendo. No era gruñón ni nada de eso. Entonces yo creo que lo voy a dejar con este rostro ahí. Donde se ve cool, se ve tranquilo. Ahí confidente de él mismo. Aptitud, como dicen la gente. Y sí, es una belleza. Yo creo que yo lo voy a estar dejando con este de Pitita. Yo creo que este me va a ocupar mucho espacio. Ahí en la vitrina, en el display. Es increíble. Se ve chévere. Para la foto lo estaré usando y todo eso. Pero para el display va a estar con este. Entonces, la sorpresa es que voy a abrir acá este felino y felina. Estas son figuras de la marca Mattel. Y he decidido que los voy a abrir porque, bueno, ya era hora. Y también, bueno, los compré porque yo sé que para que Super 7 saque estas figuras y hagas la orden y te llegue, van a pasar como 3, 4 años, yo creo. Entonces vamos a sacar estas tremendas figuras que yo creo que van a ir muy bien con las figuras de Super 7. Y acá ya le hemos sacado la primera parte y acá se abre bien chévere esto para revelar acá a los Thundercats. Uy, creo que hay más cosas. A ver, esperen. Bueno, y quería mostrarle un poco más de esta caja que viene. Como un diorama ahí para tomarle sus tremendas fotos. Esto está bien, bien chévere. Yo creo que sí lo voy a estar usando para algo de repente. Y el arte está espectacular. A ver, miren, o si este es un buen arte ahí de lo que ha hecho la gente de Mattel. Muy contento con esta compra. Ahí escondidito venían acá estos paradores que son ahí para sus hoverboards. Y sin más espera, acá tenemos a las tremendas figuras. Y todos, todos sus accesorios se ven increíbles. Entonces vamos a tocarlos, vamos a tocarlos. Entonces vamos a empezar acá con Felino. Él viene con sus tremendas bombitas. Ahí bien chévere. Así que me parece que ser un poquito muy pesadas para las manos. De repente cuando lo ponga en su display no voy a tener eso. Viene acá con sus tremendos látigos. Ajá. Y uno, acá, este de acá, que está amarradito, que va acá atrás. Ahí bien chévere. Viene con tres manos extras. Ahí para agarrar diferentes cosas. Pero en verdad, si está chévere esto de acá de la bombita, de las bombas que ellos tiran. Pero me parece que está muy pesado para la mano. Sí. Y acá viene su tremendo hoverboard, su tabla hawaiana. Que esto de acá se los hizo Pantro. Me acuerdo ahí uno de los primeros episodios. Súper, súper accesorio. Y entonces acá tenemos a Felina. Y también se ve increíble ahí. Ahí. Yo creo que en proporciones van a estar perfectos con los de Super 7. Ahí viene también con su tremendo látigo. Y así viene con dos manos extras. Viene acá con el látigo también para poner acá atrásito. Ajá. A ver, ahí le entra bien bacán. ¡Tarán! Y también su tremendo hoverboard. Está increíble. Entonces vamos a ponerlos, pues, en su hoverboard. Y obviamente necesitan su tremendo parador. Y acá tenemos entonces a Felina en su hoverboard. Se ve súper cool. ¡Wow! Muy contento. No sé por qué he esperado mucho en abrir estas acá también. Y Felino. Wiley Kid. Como le decía en inglés. Ajá. También se ve bien, bien bacán en su hoverboard. Están bien chéveres. Están bien, bien chéveres estas figuras. Pero sí. Acá tenemos a las tres figuras que hemos abierto hoy. Felino y Felina que fueron de sorpresas. Pero sí, acá está el tremendo tigro. Y está increíble. Estoy súper, súper contento con esta figura. No puedo esperar que me lleguen las demás. Tengo más figuras de los Thundercas que ya están viniendo en camino. Y les voy a hacer su tremendo unboxing. Se las voy a mostrar. Y no tengo que repetir esto, que si eres fan de los Thundercats necesitas estas figuras. Si coleccionas figuras, si eres fan de los Thundercats necesitas estas figuras definitivamente en tu colección. Obviamente necesitas al gran tigro para completarla. No tengo más palabras para describir qué tanto me gusta esta figura, qué tan contento estoy. Si puedes pagarlo, hazlo porque yo creo que valen la pena totalmente. No sé si todavía las tienen en preventa. Pero tienes que hacerlo. Y estas figuras de Felino y Felina, si las puedes conseguir. Y si no quieres esperar a que Super 7 haga saque las figuras. Tienes que comprarlas, a ver, yo la compré en Ebay, la gané en una subasta, tuve suerte. Yo sé que no todo el mundo a veces puede hacer eso. Pero de todas maneras, si es que puedes, háganlo. Estas figuras se ven increíbles. Y no, sí, estoy súper, súper contento. Entonces, bueno, no se olviden de suscribirse si no están suscritos, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marti. Yo soy Diego, no soy Marti. Hasta la próxima.